La muestra en la Biblioteca Nacional tenía una connotación y estaba adecuada a un espacio y ese espacio tan particular que es la Biblioteca Nacional. Haberla traído a Río Cuarto y haberla traído también a un espacio con una connotación tan específica y con una connotación de construcción colectiva desde la agrupación de veteranos, del municipio y en esta conjunción que se dio Universidad, Biblioteca Nacional, agrupación de veteranos, municipio, provincia me parece que constituyó un logro, un logro esta comunión de esfuerzos, pero también un logro la posibilidad de haber podido montar la muestra, de tomar contacto con los equipos técnicos y con los equipos humanos que forman parte del hacer de la Biblioteca Nacional y también esta posibilidad de que mucha gente joven haya podido participar de la muestra, haya podido compartir algunas experiencias porque en muchos casos fueron los mismos excombatientes quienes acompañaron las muestras o la gente que estuvo trabajando, la gente del Museo Veteranos de Malvinas que estuvo trabajando con la gente de la Biblioteca Nacional, que pudieron tener una mirada, una visión visión muy próxima y muy humana de lo que fue desde la historia de vida, lo que fue la Guerra de Malvinas. ¿Qué cantidad aproximada de asistentes tuvo esta muestra? ¿Qué impacto tuvo nuestra ciudad? Me parece que hay como dos impactos, un impacto que tiene que ver con lo numérico, se habla hasta diciembre de unas 5.000 personas, pero también está el otro impacto que tiene que ver más hacia lo que significan las personas que estuvieron, los niños, los jóvenes, porque hubo un trabajo muy intenso, que seguramente te va a poder contar Jorge, en torno a de qué modo se implementaban esas visitas y de qué modo se estimulaba la curiosidad y de qué modo se estimulaba el conocer desde una cuestión sensible y emotiva lo que había significado Malvinas en nuestra historia y lo que había significado Malvinas en los registros de vida de quienes transitaron en primera persona a la guerra. Fue el proyecto que generó la posibilidad o la iniciativa de formalizar todo este tipo de actividades mediante un programa institucional que hoy va a culminar uno de sus proyectos, pero también con origen y en desarrollo otros proyectos que se van desarrollando en paralelo y que nos permite institucionalmente proyectar a mediano y largo plazo actividades que, como bien lo dicen los veteranos, es para que Malvinas esté presente y malvinizar, digamos, de manera permanente a la comunidad y que la universidad pueda tener su aporte en ese proceso. ¿Cómo fue este rol de la universidad de mediar entre instituciones nacionales, provinciales, municipales, para que un proyecto como este se pueda concretar? Bueno, entendemos que la temática era vinculante y facilitaba, digamos, o dio pie a que ninguna de las instituciones dudara en sentarse en la mesa y planificar y ver qué podía aportar cada uno y cómo podíamos organizar y que todos se sientan protagonistas de este proceso. Obviamente que como todo proyecto que involucra a instituciones de nivel nacional, provincial, municipal, tuvo sus discusiones, sus acuerdos, sus intercambios, pero creo que la temática en sí, digamos, allanó el camino y permitió que se pueda trabajar con varias instituciones y que hoy por hoy, digamos, que fue un éxito el paso de la muestra contra el Malvinas en Río Cuarto.